Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hablábamos del caso de Agraf, que ha saltado a los medios, como un nuevo caso de Daniel Alves, aunque sí que es verdad que hay bastantes diferencias en los dos casos. Aquí parece que Agraf, de momento, puede estar un poco más tranquilo, ¿no? Sí, puede estar más tranquilo, no solo porque evidentemente no hay testigos en su contra, porque el testimonio no se sostiene tanto como en el caso de la víctima de Daniel Alves, sino porque hay muchas circunstancias que no casan del todo como una agresión. Entonces, simplemente como que hay ciertas similitudes de que los dos son futbolistas famosos, que están envueltos en una acusación sexual, pero hay muchas, muchas, muchas diferencias. Por cierto, que hoy por la mañana ha salido la abogada de Agraf diciendo textualmente que las acusaciones son falsas, está sereno y a disposición de la justicia. También, que no se había pronunciado… Pero que sepamos, Víctor, que sepamos todavía no ha declarado Agraf, ¿no? No le han tomado declaración. No, no, no. Agraf no ha declarado y simplemente las únicas palabras que han salido como de su entorno han sido de su abogada, Fanny Collin, igual que, bueno, el de Parisien sí ha citado fuentes del PSG para decir que apoya al jugador y coincide en la justicia, aunque no haya sacado un comunicado público. Pues esa es otra diferencia importante con el caso de Daniel Alves. El Pumas, el equipo mexicano en el que estaba Daniel Alves jugando, inmediatamente le destituye y rescinde ese contrato y ahora el PSG hace todo lo contrario. Da protección a su jugador. Así es, así es. Además, el problema que hay con el tema de Agraf, es una pareja muy mediática, él futbolista, ella actriz, es un poco carne de cañón todavía más para las especulaciones, para, digamos, la prensa del corazón, los rumores, los dimes y diretes, y entonces puedes leer a veces acusaciones contradictorias, me refiero. Yo leo en algunos medios que si la declaración de la chica que ha acusado a Agraf, por un lado esgrimía que había habido penetración, pero luego en otro sitio que parece un texto un poco más completo de lo que declaró ella ante la policía, dice que si la penetración había sido con los dedos, no había sido un coito. Entonces, como nos basamos en muchísimas especulaciones, es muy peligroso y lo mejor es dejar que actúe la policía y la fiscalía y que recordemos que simplemente, Agraf simplemente está siendo investigado, no hay ninguna imputación, no hay absolutamente nada, simplemente es un testimonio de una persona que además no ha querido denunciar, sino ha querido que quedara constancia de su declaración. ¿Cómo se está tomando la noticia en Francia? Esto sale publicado en Le Parisien, pero ya me imagino que se le está dando importancia allí en Francia a este tema. Claro, claro. Un jugador del Paris Saint-Germain, el club más mediático de Francia, con el potencial que tiene, toda la maquinaria de la prensa, todos los focos puestos, evidentemente se están escribiendo muchas líneas, lo que pasa que, como comentaba, el hecho de que no haya una acusación formal, el hecho de que la denuncia se produjera un día después, sucede un poco como aquí en España. Parte de los rumores o de las informaciones se centran en el corazón, en si el matrimonio de Agraf y Eva Bouk ya hace meses tenía algunos problemas. Entonces, más allá de que estén hablando del posible delito sexual, algunas publicaciones se centran en hablar de si está en crisis el matrimonio, de cuál ha sido la reacción de ella, que si el silencio de ella puede ser que ella esté molesta, porque aunque a lo mejor no haya habido una actitud forzada o un acto sexual, pues sí que implicaría cierta infidelidad o el hecho de que ella no haya respondido en redes o no le haya acompañado a la gala del The Best puede implicar cierto distanciamiento con su marido, que no quiere decir que evidentemente no crea a su marido. Es decir, puede haber distanciamiento en el matrimonio, pero no quiere decir que el hecho de estar callado dé fuerza a esas acusaciones de esta chica. Víctor Luis Abajo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.